Bueno, aquí estamos con lo que es la Honda Icona del 2024. Este es el modelo Limited All-Wheel Drive, o sea que es traseo en las cuatro ruedas y como pueden ver, es un color bastante llamativo. En este caso, una de las cosas que a mí me impresionó mucho es la forma en que estas puertitas abren que eso lo saca también de la Ioniq y también la Santa Fe ahora lo trajo. Esta luz completa que te prende de noche es un poquito llamativa, pero a la misma vez, no sé, no muchas personas les gusta. Esta de acá atrás sí me gustó, fíjate, pero la del frente no sé. Tiene algo que no me llamó tanto la atención. Algo que sí me gustó es que con esta puedo abrir el... bueno, no me da para abrir el baúl. Ah, sí, mira, aquí. Desde aquí puedo abrir el baúl desde la llave, le puedo dar para adelante y para atrás, puedo encender el carro y también lo puedo cerrar. Le doy a este botón y lo cierro. Y para este tipo de tamaño de auto, pues con atrás. Está bueno. Vámonos para adentro. Mano, esto es lo más que me gusta el carro. Lo cómodo que es este carro. Sí, yo siempre guío bien hasta atrás. El asiento lo más atrás posible. El espaldar no tanto, pero sí lo manejo bastante atrás. Tenemos aquí lo que significa Hyundai, que es esto que está aquí. También lo tenemos en los asientos. Es espaciosa, aunque aquí atrás el Corolla tenía más espacio. Pero este es un carro un poco más pequeño que el Corolla. Le damos al botoncito y ahí encendemos rápido lo que es la pantalla. Hay que destacar que es muy importante. Este carro es wireless charger. Lo que pasa es que ustedes saben cuál es mi problema con los wireless chargers y yo prefiero no tenerlo de esa manera. Por lo tanto, prefiero utilizarlo así. Me carga el carro, me lo carga más rápido y no se me está moviendo. Así que pues eso es una decisión personal. Algo que les quiero enseñar también de este carro es que para el precio, $32,000 a $34,000, me incluye wireless charger, cargador aquí, dos USB-C. Me trae uno para poder enchufar como los antiguos. ¿Verdad? Caste un poquito de jodón para ponerlo para atrás. Pero puedo calentar el asiento o puedo enfriar el asiento. Y esto en los calores de Texas y de Puerto Rico ayuda mucho y los de Florida también. El auto-hold. Hay algo que les quiero enseñar. Mira, cuando lo pones en auto-hold. Bueno, es que ahora mismo no está en drive, pero bueno, lo puse en auto-hold y aquí, esta parte de aquí se pone roja. Si se lo quito, ve que se le va. Si lo pongo, ve, se queda pegadito para que tú sepas que está puesto. Porque cuando me pongo a manejar, este se va. Mientras menos luces en el dash, mejor, mejor. Aquí para mantenerte corriendo solo, o sea, en el mismo lane. Esto funciona muy, 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 muy bien. El downhill assist, que también este carro lo tiene. Para abrir el baúl lo tienes que dejar pegado. Ojo, tienes que dejarlo pegado. Y la emergencia está acá. Todo lo demás es digital. El aire acondicionado. El automático. Ahora lo puedes también ajustar a tu gusto. Y también lo que viene siendo todo el dash. Este es el nuevo sistema de información de Genesis. El cual a mí me gustó mucho. Porque, aunque ustedes no lo crean, se parece mucho al de BMW. Esto está muy bueno, pero no cabe un iPhone Pro Max. En mi caso, mira, yo tengo un iPhone Pro Max. Y se queda así. O sea que, una curva se va a estar moviendo mucho. Pero, hace el trabajo. Hacer su trabajo, que es lo importante. Son roof. No es que el techo completo. Pero, si es la mitad de la capota negra. Como si fuese cristal. Y eso está muy cool. De verdad, me gustó mucho como se ve de noche. Esto, el retrovisor. Cuando le da la luz, se pone oscuro. Eso es otra cosa de un auto lujoso. Tiene también dos stages. O sea, te puede calentar mucho. O si lo necesitas ya bajarle un poquito la intensidad. Tiene dos stages para calentar el guía. O sea, vamos a ver cómo se maneja. Mira, esto es como la Ioniq. ¿Ok? Para adelante, drive. Para atrás, reversa. Y parking. Y si vas a ir por un car wash, ten cuidado. Que ponerla en neutro es un poquito jodón. Este tipo de metal. Porque es un plástico metal. Metal brush. Se ve fino. Se ve muy fino. Me gusta más. Que el piano black. Sí, mano. Hace 10 años atrás. O 5 o 8 años atrás. El piano black era the thing to do. Era lo más importante para tú hacer. Pero ya no. Ya, ya. Ya cambiamos. Ya. El piano black nos dimos cuenta que se ensucia demasiado mucho. No tiene los retrovisores automáticos. De hecho, no se meten para adentro los retrovisores. Así que no busquemos eso. Sí tiene wipers automáticos. Luces automáticas también las tiene. Por favor, una voz que pide ayuda. Usen las luces automáticas. Bendito ser señor. A mí no me gusta el color. Ok. El color a mí no me gusta. Ah, no sé. No sé. Tiene. Es muy llamativo. O sea, yo no sé si la gente me está viendo por lo curioso que se ve el carro. Porque se ve curioso. O por el color del auto. No sé cuál de los dos me están mirando. O sea, no sé por cuál de los dos me están mirando. Esta pantalla también tú la puedes cambiar el estilo. Hay que darle un montón de cosas aquí en los settings. Pero lo puedes cambiar también. Tiene como uno de los lujos. Pones el signal light y se va a ver al lado. Oye, estos son lujos de carros de 50 mil dólares. Y esta guagua está en 32. Este camioneta está de 32 a 34 mil dólares en los Estados Unidos. Y viene completa. Viene sumamente equipada. Otro de los detalles que me gustó del manejo del carro es que muellea bien. Se siente muy bien en las curvas. Se siente muy bien en la aceleración. Esto es un cuatro cilindro. Ok. Relax. Bájenle. No se crean que es el IS. No se crean que es el Dark Horse. No. Esto es un carro sencillo. Ahora. Ahora. ¿Dónde es que vamos con este carro? Esto es un carro para los niños. Para los jóvenes. Para las familias pequeñas. O para las personas que, pues, lamentablemente, se tienen que mantener en ese precio. Un precio específicamente. Y no pueden llegar todavía a esa SUV como la Tucson. Para comprarme un Elantra, yo me compro la Cona. Y no la estoy tirando en Elantra porque yo soy fanático del Elantra. Pero me compro una Cona. Otra cosa que estamos de día no se ve. Pero otra cosa es que tiene las luces de ambiente dentro del carro. Y eso está súper cool. Hyundai en eso se está votando mucho. Aunque ya a Mercedes-Benz le está dando mucho pela. Mercedes-Benz ya está hasta, yo creo que hasta en lo ridículo. Con tanta luz que tiene que prende de distintos colores. De verdad, la BMW, toda la línea completa prende de colores. Y eso, como que, a mí no me llama tanto la atención. Otra cosa. Puedes ajustar tu cup holder. Si lo quieres, dejarlo abierto, cerrado, como tú quieras. Tienes más espacio ahí para las féminas poner su cartera. O el hombre la maniconera, lo que le gusta poner. Aquí tienes el espacio. Sacas esto y tienes más espacio todavía. Entonces, es solamente el descansa-abrazo. Está cool, mano. De verdad está cool. Ah, esto es lo otro que te quería decir. A ver, las luces son LED. De los colores azules. Que eso es un fallo que no tiene la Ioniq. La Ioniq no le pusieron este color. La pusieron amarilla. Todo el carro es muy futurístico. Menos esa bombilla que se ve fea. Overall. Te recomiendo este carro. De verdad. Si estás buscando un carrito nuevo. Y no gastar mucho. Tener un pago cómodo. Pero este es el carro perfecto para ti. Bueno, déjame hacer la aclaración. Se va la luz roja de aquí. Cuando no estoy en el auto hot. Pero esta se queda pero gris. Pero esa no molesta tanto, fíjate. Porque no está verde. Creo que BMW es anaranjada. Si mal no me equivoco. La de Toyota es la que se queda bien pegada. Ah, por si acaso. Este es all-wheel drive. O sea que si le doy a este botoncito. Me lo queda diferencial también. Para poder tener esa aventura. Rough off-road. Y en el all-wheel drive se siente. Se siente cuando vas a coger las curvas. Obviamente yo no voy a tomar ninguna hora. Porque estoy en una línea recta. Y no estoy en la autopista. Ni nada por el estilo. Pero sí. Se siente súper bien. De verdad. Se siente muy bien en el manejo. Es un carro que yo utilizaría para el diario. Obvio. Obvio. ¿Verdad? Hay carros que no son del diario. Hay carros que sí lo son. Yo te diría que el Mustang Dark Horse no es un carro para el diario. A menos que tú tengas una gasoanera. Al igual que el IS500 no lo considero un carro para el diario. Pero este. Digo, son carros completamente distintos. Pero este, al igual que el Corolla, son carros que yo mantendría utilizando para el diario vivir. ¿Por qué? Porque son económicos en gasolina. Yo fui a Austin y regresé. Le he dado duro a este carro. Y mira. Todavía me quedan 134 millas. Desde el jueves pasado. Hoy estoy grabando. Y es miércoles al mediodía. Y eso es lo que tengo de gasolina. Thumbs up. A mí me gusta.